Bueno, salió campeona de América con Correa, ahora con Depol que está llegando al Atlético de Madrid ¿Cómo la ve, cómo la vio y cómo la va a futuro también, teniendo en cuenta que se viene el Mundial el año próximo? Sí, pero mira, te voy a decir una cosa, tan cascoteado como estuvo Messi y lo siguen teniendo porque le dicen pecho frío ojalá, mirá lo que te voy a decir, ojalá sean todos como Messi yo respeto a Maradona que fue un grande, pero este hace cosas que los demás no saben y en Argentina están haciendo cosas de lo que nadie sabe ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es el chico? ¿Sabe cuál es el problema? Que en Argentina la mayoría le decían el pelo Hay un periodista que tiene el pelo colorado, ese lo mata Pero ese no se da cuenta quién es él y quién es él donde trabaja en una radio Es un cachivache como todo, ¿me entiendes? Y eso es lo que me molesta a mí cuando dicen pechito frío, este que va a ganar sin Messi sin Iniesta, sin Chávez ¿Pero qué sabe de fútbol? Ese si lo más lejos que debe conocer debe ser Comodoro rebatable Y después de ahí sale y se queda el mal, el monstruo Eso es lo que me duele a mí como critican a los jugadores en Argentina Yo creo que hay que tener un poco de respeto y un poco de conocimiento quién es Messi Claro Te puedes dar cuenta ahora, a ver si crees que ese que tiene pelo colorado Lo estuvieran esperando para tocarlo de la radio donde trabaja ese Vos fíjate en todo lo que mueve este muchacho Y este le dice pechito frío Él es pecho frío Porque hay muy... Mira, en Argentina, ¿sabe lo que pasa, monstruo? Hay muchos que son muy, muy mal a veces para decir las cosas Y no se dan cuenta que si no estaría él, ¿sabe cuánto sería de la selección? Sería un cachivache Claro Y eso es lo que me duele a mí Claro Me lleva a hablar de Messi, no puedo evitar preguntarle A ver, usted fue uno de los primeros, si no fue el primero No, 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 sí, tú me tienes que preguntar Si vos me llamaste para preguntarle Yo te comento lo que es Messi Eso es lo que yo te digo Sí, sí Del Barcelona Porque ahí hay cosas raras Él quería quedarse Y se había bajado el 50% Y si a él le decían Que si querían Le dijeran Mira, si te puedo dar Quiero que me rebaje el 30% más Y él lo iba a hacer Porque él quería terminar su carrera En el Barcelona Él se crió en el Barcelona Mira, yo te voy a decir una cosa Que un presidente de aquí De Getafe Del equipo de Primera División ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Que Ese jugador Nació en España Y juega en el Barcelona Ese jugador Le tienen que levantar Si hay que levantar un poquito las manos Para ver Que se quede aquí Nosotros lo podríamos haber hecho ¿Me entiendes lo que yo te quiero decir? Claro A nivel Liga Para que él pueda quedarse Era que Querían que se quede Pero ¿Por qué Se querían que se quede? Porque en la televisión Ahora le dan Dos pesos con 50 Claro Y quien se lo va a llevar todo Va a ser El Barcelona Va a ser El Real Madrid Y el Atlético de Madrid Y lo demás Como si le dije Getafe Antes le darían 80 90 millones Y hoy le darán 30 millones Claro Y es decir que Los equipos Los que más sufren Son los equipos pequeños Y los que más dinero ganan Cuando están todas las grandes figuras Son los equipos grandes Claro Por eso lo que yo digo Y a mí Mira Yo tuve admiración muy grande Por Maradona Pero este es un chico Que no demuestra nada Y ayuda a mucha gente Claro Que gana ¿Sabes cuando te me duele? Siempre le pone Eh, por lo que gana Eh, qué vaga Y él no tiene la culpa Motro No Es un trabajo Dentro de un club Que lo mira todo el mundo Y es el mejor del mundo Lo dicen todos los jugadores Lo escuchan los presidentes De los clubes Es una barbaridad De las cosas que dicen de él Pero él nunca dice nada Lo critican Eh, no sé Mira Hay cosas que yo no entiendo Y, 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 aparte Eh, los argentinos también son Un poco envidiosos ¿Me entiendes? Claro Del ego que tenemos Del ego que tenemos Esa es la realidad Claro No somos humildes como él Él, vos te crees Que él no quería ganar La Copa de Europa Cuando estuvo La Copa de, de, del mundo Cuando la tuvieron cerca De su Y lo que dicen ¿Por qué esto? Es un pichito frío Depende Y bueno Yo lo quisiera ver A ellos ¿Quién? ¿A quién? Cuando salen de Buenos Aires Y lo conocen en el mundo Nadie Es un caminante más Como todo Claro Eso es lo que Lo que Lo que me molesta mucho De él Como antes Lo ponen ahora Con el tema De Maradona Y fíjate Maradona Cómo quedó Y este cómo es Claro ¿A ti te parece Que Maradona Podía haberse muerto Fasecido en un lugar Que Que Lo llevaron Como para Tirarlo Para tirarlo Al tacho A la basura No Eso es lo que somos Estamos siempre Cuando están Porque Maradona Porque Maradona Yo lo apreciaba mucho Y por él Me he visto Que él era un grande Acá en Europa Y ha sido en todo el mundo También Y fíjate Cómo falleció Pobrecito Claro ¿Eh? Claro Y eso es lo que a veces Duele cuando Pasan el fútbol En Argentina Que pasan esas cosas Claro Somos Ayudantes Y somos los que matamos A alguien Esa es la verdad Bueno Pregúntame Si Lo que me tenés que preguntar Yo te lo voy a contestar Dime A ver Me traes el tema de Maradona ¿Se puede comparar quizás Lo que fue la llegada De Diego a Napoli Con lo que es la llegada De Messi al PSG En cuanto a lo que es Convocatoria Y la locura Que se vivió ayer en París? Ahí tenés el ejemplo Que a eso quería Que me preguntaras Para yo llegar contigo Y decírtelo A ti Parecía el presidente De un país Claro ¿No es cierto? Claro Cuando Messi Se va Del Nápoles Va Sí Y bueno Y allí llegó Y parecía que era Un presidente De un gobierno Y este es igual Claro Hay que mirar En los momentos Cuando ellos querían Fíjate en este momento Con el tema Que se va a jugar El Mundial ¿Sí? Bueno ¿Cuántos jugadores Han estado compitiendo Como Messi Y todo el equipo De la selección argentina Que ha ganado Un título muy importante Para la selección Para tener esa moral Que tienen que tener Después los jugadores Cuando van a presentarse El año que viene Para ir a catar Y jugar Y demostrar Que los jugadores Y llega el momento Que ahora Mira Han llegado jugadores De selecciones De otros países Y vienen con contraturas Vienen con molestia Vienen que Que no pueden empezar A jugar la liga Porque están lesionados Y es un error Muy grande Para el club Porque la FIFA Y la UEFA Ellos pagan Y a los jugadores No Lo que pasa Es que después Se hace daño A las plantillas De todos los grandes clubes Porque no se lleva A un jugador A la selección Que sea de medio pelo Se llevan los jugadores Importantes Del Madrid Del Atlético de Madrid Del Barcelona De todos los equipos Grandes que hay acá En el mercado europeo Y eso Es lo que hay que jugar Para tener Lo que verdaderamente Necesita Ver el fútbol Como se juega Y ver que No se lastimen Tanto los jugadores Claro Y a ver Hablo puntualmente De Messi Usted pasó por el París Saint Germain Fue el primer argentino En jugar allá ¿Qué siente? ¿Qué le deja La llegada de Messi A París? ¿Con qué ciudad Se va a encontrar Lionel? Con él Mira Yo cuando fui Me lo llegó Mira El que me llegó Fíjate Te voy a hacer No sé si te podrás Después En una videoteca Lo podés encontrar El que me lleva A mí Es un periodista De Te iba a decir Del marco De Argentina Del gole O Bueno No me acuerdo Cuál era Era Se llamaba Botero Se presentó Un día A mi casa Yo lo que Quería era salir Porque la verdad Te lo había contado Porque no tengo Porque me entiendo A ningún periodista Y acá Muchos periodistas Se lo he dicho Y me decía Qué raro Que tú te quieras Me fui Porque yo no quería Tener problemas Con Luis Aragonés Porque él quería Que yo jugara En el medio Porque yo venía Cuando era en el medio Y yo le decía Luis Yo no te voy a rendir Mucho A lo que yo sé Para rendirte Y a comprar A todos los compañeros Que tengo en el equipo No Que tú te tienes Que jugar Que tú tienes Que jugar Me dice Yo te voy a poner Yureta Te voy a poner Tres o cuatro Jugadores Que corran para ti Y le digo Luis Cuando no tengamos La pelota ¿Quién tiene que correr También? Y me dice Es un cabrón Por lo que tal Te hablo Como te estoy hablando Como le hablaba a él Porque yo tuve Él Cuando yo vivía En el año 73 Que me vendió San Lorenzo Sí Él Nos ayudó mucho Nos dijo Cómo era el club Cómo era el club Y todas esas cosas Y eso Es de agradecer Y ahí empezamos A tener Con Adala Mucha relación Con él Y él ya sabía Porque cuando Necesitaba Alguna cosita Que quería preguntar No a los demás Porque tenía Un poquito De tocar cosas Que a lo mejor No es lo que tenía Que tocar Venía y nos decía Mira Cacho Queremos hablar contigo Con Rubén Con Rubén Dentro del virtual Y venía Y venía Que te parece Esto Digo Si Luis Tú estás con eso Y decir Que esto es lo que Tiene que valer Dentro del terreno No juego Nosotros Nosotros Te vamos a acompañar Para todo Tranquilo Y así fue Y con el tema Del París Andermany Este señor Que me lleva Otero Que también Él tenía Mira Fíjate Tenía amistad Con él Cuando Él estaba jugando Fue un periodista Que se vino De España De Argentina A España Y se llamaba En el gráfico O en el otro No sé Cuál era Había dos Y el gole Creo que era De ahí Era él Que trabajaba Y Vamos al París Yo voy al París Al París Cuando llego Al París Andermany Fíjate Ese club Fue fundado Fue fundado En el año 75 En un pueblo Que se llama Saint-Germain Yulé Es el pueblo Donde tienen La ciudad deportiva Y la ciudad deportiva De esa época Era una ciudad deportiva Que tenía Seis Este campo Y tenía No como se tiene Ahora En los Equipos De estos grandes De acá De Europa Y Me llevan Yo voy ahí Me presento A cosas El dueño De ese club Que lo había El que ponía Y pagaba todo eso Era Daniel Escher Un diseñador de ropa Que Que todavía está No sé si será La familia de él O él Él Habla un poco Español Porque iba Mucho a Ibiza Y Todas esas cosas Entonces bueno Me quedo Yo ahí a jugar Y era un club Fíjate A lo que es Lo que yo digo siempre Lo que mueve Un jugador Como este A lo que es Hoy El Paris Saint-Germain A lo que es Que ahí No se fijan Si un jugador Vale 150 millones Giovanni Con el tachito De petróleo Y van Y le dicen Este es mío Este es mío Y eso Es la realidad De lo que es El Paris Saint-Germain En la época Mía era un club Estaba Bianchi Conmigo Que jugaba De compañero Y es un club Cuando nosotros Cuando yo fui ahí Claro Al ver siempre El campo lleno Del Atlético de Madrid Y a ese estadio Tan grande Había 2.000 o 3.000 personas Porque el fútbol Empezó a crecer En el año 90 90 y pico Porque empezaron A salir jugadores De los equipos Del Paris Saint-Germain Que compraban Los clubes De Santetien De todo su equipo Entonces Uno va viendo Esas cosas Y ves Que en este momento Ese club Es muy poderoso Claro Está ese club El Manchester United El Manchester City El Chelsea Que son gente Que tienen poderes De dinero Y al tener Todas esas cosas Va a terminar Que esas cosas Se tienen que llevar Con orden Pero bueno Pero también Mira Miras lo que es El movimiento De este chico Que llega acá A el Paris Saint-Germain Bueno Este año Lo van a hacer Récord De lo que sea Pusieron la camiseta Yo vengo del club Y bueno Yo estaba escuchando Nosotros en el club Lo que estaban hablando De este chico Y de Messi Y escuchaba Que se pusieron No sé cuánta cantidad De camiseta Y se terminó Y sabe cuánto Y sabe cuánto vale Una camiseta 170 euros Claro Fíjate una camiseta Estamos hablando De un jugador Y así Va a tener Ese De televisión De publicidad De marketing Lo mejor Porque se van a pelear Todas las empresas Para poder estar Que salga En el Paris Saint-Germain El dibujito La letra De esto Del otro Y bueno Y eso Es lo que vale Para la institución De los club Bueno Pero para esos club Para que le pido A mis señores Que me den un poquito De agua Esos club No necesitan nada Esos club Lo único que quieren Es tener Lo grande De lo que es el fútbol Y a ver Eso Y si no están metidos Si no están metidos Ahí Salís fuera De la competición ¿Por qué? Porque ahí es donde Se mueve todo el dinero Claro Recién hablábamos De dinero Me decía Lo que paga El Paris Saint-Germain Por un jugador Que el que quiere Lo tiene Y este si se quiere En cuanto a lo que fue Precio de transferencia Sin hablar del contrato Fue el más barato De la historia Porque llegó En condición de libre Y aún así Fue el que El que tuvo El recibimiento Más espectacular Rompió todos los esquemas Messi en ese sentido Pero Sabe que Mira Hay muchas cosas Que los periodistas A veces No No entienden Yo A este señor Lo vi dos Tres veces hablando Un día Habla Se pone a hablar En el Facebook Y le graban todo Y él decía Fíjate Te estoy hablando Desde hace Un año Un año Anterior Cuando él dijo Que se quería marchar Anterior Y le digo Bueno yo Acá tengo un jugador Que es muy amigo De un jugador Muy grande Y le empezaron a decir Tal y tal Y él decía Si, si, si Y quien era Es este Este es amigo De Neymar Él El año pasado Cuando se quería marchar Era porque no lo pudieron Traer a Neymar Y el Barcelona Se gastó 450 millones de euros Que no ha sacado Vino Un jugador brasileño Vino el Griezmann Y todo eso Y no dieron lo que Verdaderamente Esperaban de ello Y son 400 y pico millones Y si vos te pones A analizar Que lo único Que pedía Era traer Que le traigan Jugadores importantes Para competir Bien Lo que es la Champions Porque él es muy competitivo Un día Un día hablando Que tengo Yo una relación No tan buena Pero un día hablando Que hablé con Con el Como el que Está en el City El Guardiola Así un día hablando Le digo Digo Como es Messi Mira Messi No te trae problema Para nada Messi lo que quiere Es jugar Y competir Y cada vez Que él habla Lo escuchás Es adoración Que tiene por él Adoración Lo ves Y ves Que dice una cosa Y por qué Y ahí está No lo dice él Lo dicen La mayoría de los